Ya estamos listos para comenzar. Millones se preparan para la definición de la Supercopa. Con Mario Alberto Quimpes en esta cabina, Fernando Palomis. ¡Qué momento para arrancar el partido! Solo minutos nada más quedan. Veremos al Real Madrid estar enfrentando a la Inter Frankfurt. Bien, en la final de la Supercopa, el ganador de la Europa League y los de la Champions League se enfrentan para disputar este precioso trofeo. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9. Una referencia dentro del área. Un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. Al Madrid de los 80 le faltó poco para ser considerado uno de los mejores equipos de la historia, Mario. La Copa de Campeones de Europa es lo que le faltó. Que no es poco, digamos, pero fue un equipazo aquí. Es decir, el Madrid siempre tuvo muy buenos equipos, con grandes jugadores y lo daban todo dentro de la cancha. Me acuerdo de la Copa de la UEFA, que habían perdido con el Borussia 5-1 en Alemania y después lo dieron vuelta en Madrid. 4-0 ganaron con dos goles de Valdano y dos de Santilla. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. La pelota de Casemiro. Toni Krooski no logra dar un pase bueno. No. Esta puede ser buena. Corta bien esa pelota. Benzema que reparte una maravilla de servicio. ¡Azal! ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. Vaya que le pegó fuerte. Se encontró en el hueco y la metió allá a la izquierda. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se le fue la boncha. ¡Gol! 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 Balón interceptado. No han completado la jugada. Bien abierto. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Regalaron el balón. ¿Será que se viene el gol ahora? Se abre camino sin problemas. Nacho Fernández. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Frode. Kostic. Ahí va el pelote en el área. ¡Gol! ¡Si puede ser! Buena intervención del arquero. ¿Modrich? Ahí por la banda Hazard. ¡Eden Hazard! ¡Modrich! ¡Ese disparo que no llega a ningún lado! ¡Ese disparo que no llega a ningún lado! ¡Ha recuperado ya el pelote por su equipo! ¡La tiene Karim! Ahí la tiene Modric. Benzema otra vez dispuesto a generar peligro. Así es como el Madrid le regala la pelota. Se va a escapar la pelota. Le queda el arquero. La pelota de Casemiro. Hazard por el lateral. ¡Benzema! ¡No! ¡Papá Sinoé era! ¡No! ¡Así no! Llega la pelota. Lo acompaña también la marca. Controla bien el balón. Puso el cuerpo. Se queda con ella. ¡La puede cruzar! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Ha fallado en el dispón! ¡Puede ser una muy buena ocasión! ¡Muy peligrosa pelota parada! La distancia espectacular para darle derechito a la... ¡Uy increíble Mario! ¡Ya estaba gritándolo! ¡No lo podemos creer ni nosotros ni el público! ¡Qué buena forma de detener este ataque! Este sí que podría haber sido un golazo. El defensor reacciona bien y otra vez se lo pierde. ¡Qué llamen a los servicios de seguridad! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡La ha robado! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡El cinturras! Y como dice Fernandito, un peluche. El árbitro central adiciona dos minutos más. Han regalado la posesión. ¡Ahí lo sacaban de frenar! ¡Se acabó la primera parte de esta Supercopa de Europa! ¡Se van al descanso con una ligera ventaja! Muy cortita la ventaja, pero si siguen jugando así, yo creo que el segundo va a caer en cualquier momento. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno muy importante para las aspiraciones coperas de estos dos. Corta bien esa pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. Avanza por el lateral. Y ahí le pida la pelota. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de una! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Nacho Fernández. ¡Ahí se viene y si se anima no clava! ¡Benzema! ¡Benzema, que reparte una maravilla de servicio! ¡Kostitz! Está intentando por el costado. Atinto con el pase bueno. Contundente intercepción. Cuidado que se quita un posible contraataque. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. ¡Benzema, que reparte una maravilla de servicio! ¡Uno maravilloso atajado del arquero! Se podría hablar de milagros, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Valor interceptado, no ha completado la jugada. ¡Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa! ¡Kostitz! Este centro termina sin peligro. ¿Modrits? Eden Hazard. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Puede seguir en la diagonal! ¡A ver en qué termina esto! Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. ¡Fácil recuperación del balón! ¡Lukita! ¡Bárbaro, Lukita! ¡Qué buen pase ha metido a Modric! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Más dos! ¡Y ahí está la presión recuperando la pelota! ¡Madrid! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Le pegó con el corazón esa pelota! ¡Un golazo! ¡Si esa pelota le llega a agarrar la cabeza, la tiro, se la arranca! ¡Y por ahora el marcador está 2 a 0! ¡Regalado el balón! ¡Abre la cancha, quiere que atacar por dentro! ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! ¡Es hora de hacer un cambio, dice el técnico! ¡Ya vamos por los 37 del segundo tiempo! ¡Atento que parece buena! ¡Han regalado la pelota! ¡Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio! ¡La pelota de Casemiro! ¡Está reclamando compañía! ¡Se convirtió en un muro el muchacho! ¡Partido demasiado rápido! ¡Ha quedado en posición adelantada! ¡Nacho Fernández! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Sebastián Rode! ¡Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso! ¡Balón para Karim Benzema! ¡Benzema que reparte una maravilla de servicio! ¡Pega la pelota que le pinza! ¡Esta pelota es para el arquero! ¡Aquí tenemos a los nuevos campeones de la Supercopa de la UEFA! Yo creo que fue el equipo que mejor trabajó y que más o menos ahí que tuvo la cancha ¡Ah! ¡Supremo! Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro Esta afición expectante por ver como el trofeo caerá en manos del capitán de este club Que tanto han luchado por quedarse con este gigantesco premio Se alza la expectativa Se levanta el trofeo ¡Ahí los tienen campeones! ¡Ahí los tienen campeones! Sí señor, este equipo ha ganado la Copa Y ahora queda inmortalizada en el club Una imagen que quedará grabada en la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!